Si ya realmente has agotado todas las posibilidades, que yo creo que nunca están agotadas todas las posibilidades para convencer a un cliente de que puede pagar un poquito más. Si están agotadas todas las posibilidades, lo que tienes que hacer es aprovechar con esquemas de largo plazo con él. Es decir, está bien, te bajo el precio, pero te comprometes conmigo a largo plazo. De tal manera que las economías escala que te van a generar la producción segura con él a largo plazo realmente te permite bajar el precio. Pero siempre hay un límite que tienes que tocar. Llega un momento en que estás trabajando justo para tu cliente cuando en realidad no estás obteniendo rentabilidad. Y la verdad es que si así es y tú mides la tendencia que va a suceder, tienes que empezar a desarrollar nuevos canales para nuevos nichos psicográficos porque de lo contrario este va a agotar todas tus fuerzas.